¡Ceci! ¿Dónde están? ¡Ceci! ¿Qué haces allá? ¿Por qué te fuiste allá? ¡No, chuta! Ya, ya te voy a ver, espérame, espérame ¡Uy, Ceci, ¿dónde están? Se desapareció Le dio su malita No puede ser La bruja se la llevó Y ahora ¿Cómo se la habrá llevado? ¡Acá está el duende! ¡Acá está el duende! ¡Ven! ¡Ven por acá! ¡Jolatan, ¿dónde está? ¡Acá está! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Jolatan, ahí se está escondiendo! ¡Sí, vamos a verlo! ¡No, no, Jolatan! ¡Ten cuidado! ¡No ves que ellos se hicieron novios! ¿De verdad? ¡Sí, Jonathan! ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Papá, se se dio cuenta que el pájaro loco se va a llevar a esa chica embarazada! ¡Vamos a ayudarla! ¡Amiga, ¿qué te pasa? El pájaro loco se quiere llevar a mi bebé ¡Amiga, ¿te diste cuenta lo que esa señora está botando por la boca? ¡Sí, amiga! ¡Y es un líquido blanco muy extraño! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Amiga, vamos a esconderlo aunque esa bruja nos vea! ¡Uy, amiga, pero ya se fue! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! Encontramos el coco del duende ¡Sí, si tengo sed o no tengo un agua de coco! ¡No, Jonathan, estos cocos no te los puedes tomar! ¡Pero, ¿por qué? ¡Son los cocos del duende! ¡Oh! ¡No, Jonathan! ¡Sí me diste cuenta de ese panal! ¡No sé si eso no es un panal! ¡Entonces, ¿qué es? ¡Esa es la casa del duende! ¡Uy, no, Jonathan! ¡El duende nos puede salir de ahí! ¡Vámonos! ¡No, vamos! ¡Ven! La niña del aro se nos está escondiendo cada vez en este mar ¡Yo también estamos, estamos rugiando! ¡Sí, sé! ¡Sí, me da mucho miedo! ¡Uy, no, yo también! ¡Yo también estoy escuchando! ¡Yo creo que es la niña del aro! ¡Vámonos! ¡Oiga, tía! ¡Esa es la aldea de los Pitufos! ¡No, son pibes! ¡Y es verdad! ¡Porque son azules! ¡Es muy cierto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos de meseta! ¡Guau, tía! ¡Esta es la casa de los Pitufos! ¡Sí, son pibes! ¡No parece que se asustaron! ¡Es verdad! ¡No! Encontramos en este lugar misterioso las tumbas ¡Sí, sí! Cuenta la leyenda que aquí están las tumbas de todas las momias ¡No, ayúdanos! ¡Vámonos! ¡Porque también nos pueden enterrar a nosotros! ¡No, vamos! ¡Vamos a buscar el tesoro! ¿Tú crees que encontramos la tumba del duende? ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Con mi amigo nos dimos cuenta que nuestro amigo estaba poseído Nos acercamos lentamente a él, pero él nos agarró la mano con una fuerza muy inmensa ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡P